Música Siempre tenía esa idea, ¿no?, de poder como reflejar a través de la imagen como esta manera en la que Jesús, Dios nos veía, ¿no?, de esta idea. Yo me imaginaba siempre que estaba arriba, así en un universo flotante, porque además en muchas iglesias hay estos domos en donde se ve al Jesús así viendo hacia abajo, ¿no? Y entonces, pues yo tenía esa cosquilla y me acuerdo que estaba en el taller de Marco Antonio Cruz, estábamos en un taller para generar cámaras estenopeicas, pero las cámaras estenopeicas se tenían que hacer de acuerdo a un proyecto, o sea, no era nada más hacer la cámara, sino era realmente pensar como para qué te iba a funcionar esa cámara y en base a eso empezar a desarrollarla. Y yo me acuerdo que le dije, oye, ¿cómo le hago para tomar fotos desde el techo? O sea, ¿crees que se pueda? No, 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 creo que se pueda, porque no mejor lo haces con tu cámara digital. Y sí lo hice, ¿no? Con un trapo, así tomé mi, en ese entonces la moda era la Cyber Shot de Sony, entonces tomé mi Cyber Shot y la monté en el techo, le puse unas telas, todas me acuerdo eran rosas, con unas tachuelas las pegué en el techo y empecé a experimentar y no me gustaba porque mi lente, la lente de esa cámara era un solo lente y no tenía la posibilidad de expandir la toma y de que realmente se vieran actividades en esas situaciones. Entonces, con la teoría de que entre más cerca está un estenopo de tu área, en donde se proyecta la imagen, se expandía más la imagen, empecé así a hacer más chiquita la cámara, más chiquita la cámara, hasta que la hice de un centímetro. Y esto, pues básicamente me llevó fácil como dos meses, ¿no? Además, en ese entonces yo era una estudiante, entonces, y además vivía en casa de mis papás, entonces hacía las pruebas y tenía que esperarme un día para ir a revelarlas y para poder ver los resultados. Entonces, era un proceso bastante largo, ¿no?, de insistir, insistir. Las primeras pruebas que empecé a hacer del proyecto fueron en blanco y negro y mi primera ilusión fue una toma que hice de una regadera cuando me estaba bañando. Se ve como así en blanco y negro caía el agua, yo me veía y yo estaba así feliz, ¿no?, por el hallazgo. Después, desarrollando el proyecto, entré al seminario de fotografía contemporánea en el 2006 o 2007 y ahí empecé también a desarrollar ese mismo proyecto y estuve con Héctor Falcón y Héctor Falcón en ese entonces, súper, súper bueno, no sé por buena onda, le interesó el proyecto y me dice, oye, yo tengo un maestro que hacía cámaras estenopeicas en Japón y allá hacen los estenopos, los pinholes, hacen rayo láser, con rayo láser es un círculo perfectamente hecho, ¿no? Entonces, la teoría es que si tienes un pinhole perfectamente hecho vas a tener súper buena calidad en la imagen. Y a la par, empecé a comprar placa Ectachrome E6, ¿no?, que eran diapositivas y afortunadamente empecé a trabajar con la diapositiva directamente en donde yo trabajo. Tenemos un laboratorio de foto y, pues, me permitió experimentar completamente con la placa, ¿no? No tener que esperarme tanto tiempo para el revelado, etcétera, sino controlarlo todo desde la cámara, el estenopo, los tiempos. Y, bueno, ya que estaba todo construido, la cámara la pegaba con esta cinta doble cara. Mi, este, digamos, mi obturador era un imán de estas que son agendas y hice un hilo como de tres metros y me puse así a experimentar hasta que ya tenía perfectamente, se había llenado el cuadro de mi cámara y entonces ahora sí empecé a planear las escenas que quería reconstruir. Y esas escenas que quería reconstruir eran situaciones muy fuertes en mi familia. Este, mi familia, digo, como todas las familias supongo son, era una familia, es una familia disfuncional, pero en ese entonces teníamos bastantes problemas, este, pues, que yo no podía entender, ¿no?, desde una relación con mi pareja en ese entonces y, este, pues, mi hermano que había caído una adicción muy fuerte. Entonces un día llegó y destruyó la casa, destruyó todo mi, todo el entorno, ¿no? Y entonces, este, pues, fue algo muy fuerte, ¿no? Este, yo, yo estaba como en esa etapa también, estaba muy interesada en el trabajo de Nan Golding, de Richard Billingham, no toda esa ola de diario visual, pero a mí no me interesaba irme directamente a fotografiar in situ las situaciones, ¿no?, de mi familia, ¿no?, sino realmente reconstruir esas, esas situaciones que a mí me habían marcado y también había pensado en una estructura arquitectónica, ¿no?, la manera en la que yo quería que el espectador se aproximara a estos lugares era, pues, como dándole la vuelta, ¿no?, como teniendo ese poder de poder ver desde arriba, desde esta mirada, pues, omnipresente, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, las situaciones que recreé y la verdad, este, todo el mundo ahí quien me ha dicho, es que ¿por qué no has hecho más fotos con esa serie, no? Y, pues, como que siento que el momento se pasó, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que la escena de yo teniendo relaciones sexuales con mi pareja en ese entonces, para mí era algo bien fuerte, ¿no? Le pedí a mi mejor amigo que nos ayudara, ¿no? Entonces, fue algo bien fuerte, ¿no? A la vez decirle a mi amigo, oye, pues, vamos a estar haciendo como que estamos haciendo el amor, pero, este, pues, trata de, ¿no?, de, ¿no?, y yo también teniendo como esa idea de cómo es que se iba a ver, ¿no?, este, colocar la cámara a cierta altura, ¿no?, tomar las distancias, darles las instrucciones de cuánto tiempo se tiene uno que esperar, ¿no? Y, este, y, pues, básicamente fue un shock para mí, o sea, eran, aunque las fotos tú las observas y las historias no las deduces, ¿no?, tan fuertes, para mí eran cosas muy fuertes, ¿no? Me acuerdo que esa serie fue parte de mi tesis de licenciatura. Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y, bueno, este, mi familia fue, no es muy chistosa, pero mi familia fue y yo estaba, o sea, yo no estaba nerviosa por el examen ni por lo que me iban a preguntar, sino por todas esas cosas que yo tenía que mostrar que, al final de cuentas, gracias a mi abuela, o sea, me habían infundado, ¿no?, esa pena de tener relaciones, de vigilar a mi familia, de criticar también, ¿no?, como sus obsesiones, ¿no?, mis papás peleando, mi mamá comiendo, mi hermana viendo la tele, mi hermano en sus adicciones, yo teniendo sexo, yo haciendo el baño, ¿no? Entonces, fue una etapa muy fuerte, pero era un proyecto que me inspiraba mucho, o sea, que yo estaba muy emocionada. Pero en ese sentido a mí me gusta mucho explorar como todos los procesos, ¿no?, siempre lo digo, me gusta como tratar de que las piezas tengan estas capas, ¿no?, estas 1.400 capas y siempre me acuerdo del trabajo, ¿no?, que me llegó llegar así a que la toma se llenara, a que las imágenes se vieran, que no se vieran movidas, que no estuvieran barridas, que no se me cayera la cámara, ¿no?, muchas situaciones que tuve que resolver técnicamente y visualmente también, ¿no? Y además, pues, al final, la manera de resolverla ya en la presentación, ¿no?, son cajas de luz que son de un metro veinte por un metro aproximadamente y, pues, esta manera en la que se me ocurría, ¿no?, que el espectador las observara, ¿no?, y sintiera esta situación de control. Y no tan solo hablar de esta divinidad, ¿no?, de este ser que nos observa, sino también en ese entonces estaba muy de moda lo de Big Brother y el ojo que todo lo ve, ¿no? Y entonces revisé varios textos y en ese entonces me encontré con uno que hace Laura González para Luna Córnea, que se llama Panóptico. Y entonces habla de cómo se empezaron a construir las cárceles justo de una manera en la que tú pudieras, desde un solo punto de vista, controlar, ¿no?, la vigilancia de esos lugares, de esos espacios, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente el proyecto Panóptico, este, pues, es una crítica también a la familia, pero también es un, ¿no?, es un cuestionamiento social, ¿no? Es esta, sí, sobre todo la onda de la vigilancia, ¿no? Y siempre me acuerdo de una clase de un maestro que nos daba en la Escuela de Artes que nos hablaba de los tamaños, ¿no? Cómo un tamaño puede, este, de alguna manera, como mostrarte como la magnitud, ¿no? Por ejemplo, impresiones grandes o cuando tienes esa... ¿Por qué nosotros tenemos esa fascinación por los objetos chiquitititos, no? Y él, ella decía que, él decía que era por una cuestión de control, ¿no? O sea, cuando tienes algo pequeñito, lo puedes controlar, lo puedes manipular.